We got troubles in the warehouse and it's making our future theme We got troubles in the warehouse and it's making our future theme It seems like we've never had peace in America until we get rid of them This is a fragment of Watergate Blues from Bucket Patrick The night of May 28th of 1972 5 men entran clandestinamente to the offices of the Democratic Party in the complex of Watergate Watergate Portal of Watergate Washington D.C. Intervienen a couple of phones and they go falla uno de los dispositivos operantes y tienen que volver algunas semanas después pasada la medianoche del sábado 17 de junio El guardia de seguridad anota varias puertas sin llave en el acceso del estacionamiento interno tienen una cinta una bandita en el pestillo lo que permite cerrar sin llave quita la cinta y vuelve a su ruta en la siguiente ronda el guardia descubre que las puertas están cerradas con vueltas de llave o sea alguien ha entrado o salido llama a la policía llegan tres policías encubiertos disfrazados de hippies en un cuarto de hotel cruzando la calle vigila a un tipo que debe avisar a los intrusos si hay movimientos extraños si hay movimientos extraños pero este campana se distrae viendo una película el ataque de las marionetas humanas o en clase B los policías entran arrestan a cinco individuos en el Watergate requisan lo que llevan incluido una cantidad de billetes cuyo número de serie guían la investigación hacia el comité por la reelección del presidente Nixon al principio es solo un escarceo Nixon gana su reelección en noviembre cinco meses después con un 60% a favor 60% eh condenan a los cinco intrusos condenan a principios de 1973 un par de meses después Bob Kirkpatrick guitarrista y cantante al filo de las 40 graba su primer disco sintiendo los blues feeling the blues incluye el Watergate blues estuve un mes yo Javier Goffman tratando de sacar la letra me faltaban partes consulté en el foro mundial de blues un grupo privado de internet Chris y Sheila Smith me la remitieron la letra íntegra por dos o tres palabras difíciles nunca la hubiera captado completa paso a citar atención atención tenemos problemas en la casa blanca o curecen nuestro futuro bueno nunca tendremos paz América hasta que nos deshagamos de ellos hasta que nos deshagamos de ellos le habla a América a la nación toda a los Estados Unidos del mismo continente a continuación Bob Kirkpatrick saca cuenta del tiempo de gestión que le queda a Nixon si no lo rascan si no lo echan tres años y medio más de tortura es más de lo que podemos aguantar porque el asunto de Watergate está inundando toda la tierra lloran por la ley y el orden qué significa ley y orden ley y orden qué significa pregunta el señor Bob Kirkpatrick significa que todos los que estuvieron en la cima obtienen el indulto ejecutivo executive clemency clemencia ejecutiva sería bueno sigue el amigo reescriba la constitución reescriba todas las leyes hay problemas en la casa blanca y nos destruirán a todos problemas en la casa blanca quiero dejar esto perfectamente claro parece que será otro juicio de Nuremberg bueno el día del juicio financia cerca así concluye Bob Kirkpatrick juicio de Nuremberg le manda una palabra que no entendía Nuremberg justamente Nuremberg por el juicio de Nuremberg ayuda a las ramificaciones procesales que surgen de la investigación inicial en poco más de un año y medio condenan a 48 funcionarios de jerarquía hasta comprometer al presidente quien no da la orden de infiltrar Watergate pero trata de encubrir el incidente además de apretar opositores valiéndose del aparato estatal Nixon graba sin notificar toda charla en la oficina Oval entrega las cintas presionado por el congreso su baja conducta sobre propios y ajenos queda expuesta renuncia en agosto del 74 gambeteando un proceso por destitución del congreso por parte del congreso se entiende a Nixon lo sucede Gerald Ford su vicepresidente quien le concede el perdón un mes después un mes después de la renuncia ay 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 al final Bob Kirkpatrick tiene razón en lo del indulto de ser inocente el presidente pondría el pecho sin dilaciones esta escena admite paralelos cada cual observa la connotación que encaja en su parecer o en su conocimiento Kirkpatrick cuenta 87 años de edad al día de hoy para las niñas internas de su segundo disco Coen Bastion, Texas 1996 lo entrevista un tal Don O Don O punto traduzco señoras señores esto diría el señor Bob Kirkpatrick en su entrevista nací el 10 de enero de 1934 en Luisiana Norte en un pueblito llamado Hainesville a 4 millas 7 kilómetros de la frontera con Arkansas crecí ahí en las arenosas colinas de Luisiana me interesé en la música alrededor de la edad de 6 traté de tocar un poco de piano descubrí que eran demasiadas teclas papá tenía 6 hermanos todos tocaban piano guitarra por estar con ellos elegí la guitarra entré al servicio militar en 1953 tenía 19 años tenía durante el conflicto la guerra de Corea el conflicto por Corea la guerra de Corea presencié acción ahí dice el amigo Bob Kirkpatrick prosigue tras Corea volví y asistí a la escuela en grambling 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 me especialicé de 1900 a de 1955 a 1958 en educación física toqué con Ivory Marfil Joe Hunter el pianista Ivory Joe Hunter Marfil Pepe Casador en castellano bueno tocó con Joe Hunter por alrededor de dos años y medio mientras iba a la escuela dice el amigo lo conocí a través de su manager de ruta Otis Jackson no era a tiempo completo el trabajo solo cuando se acomodaba con el calendario escolar salimos de gira por Daytona, Florida pero todo lo demás fue en zona de Louisiana sigue el amigo en 1958 entré por primera vez de lleno en el blues Bebe King me hizo eso Bebe King fue mi figura importante entonces y ahora realmente me gusta su estilo de tocar simplemente como que creció en mí bueno, el estilo de Bebe King creció en este chabón me inspiró tanto tres en punto en la mañana frío Club Blues y tantos otros éxitos solía venir por Monroe, Louisiana a tocar al Auditorio Carroll cuando yo iba a la escuela en Grambling me familiaricé con él a través de mi hermano fui a hablar con Bebe King nos volvimos conocidos hablé con él sobre tocar la guitarra me dijo que siguiera practicando tiene que sentir lo que hace dijo sentirlo interiormente esto dice Bebe King prosigue el señor Pop Keith Patrick después de hacerlo por un tiempo volví a verlo y me escuchó tocar un poco en el área de los vestidores me permitió hacer su número de apertura aquella noche con su banda salió a escena y cantó ay me hizo sentir realmente grande sentí que tenía como 50 pies de altura 50 pies de altura son 15 metros el 80% a ver dice Bob Kirkpatrick el 80% de Grambling iba a haber cuando él venía a tocar punto y aparte dice Bob Kirkpatrick en 1958 me puse enfermo justo cuando estaba por ejercer mi enseñanza los doctores recomendaron pasar un tiempo fuera del colegio entonces vine a Dallas a Dallas, Texas empecé a trabajar he estado acá desde entonces nunca enseñé en la escuela salvo alguna suplencia trabajé 7 años en el hospital de veteranos y me transfirieron por unos años a la hipoteca nacional federal en el área de préstamos hipotecarios luego pasé al comando logístico terminé en el servicio de comida y nutrición especialista en programas de alimentos para el gobierno federal especialista en programas de alimentos para el gobierno federal federal dice Kirkpatrick iba a cualquier organización que recibiera subsidios alimentarios subsidios alimentarios del gobierno hacíamos revisiones trabajábamos en el plan de cupones de alimentos éramos quienes autorizábamos a las tiendas a aceptar cupones de alimentos de los clientes los manteníamos al tanto de los cambios de regulaciones y cosas así trabajaba en oficinas de Dallas en la calle Comercio calle Comercio literalmente 5 tipos para cubrir 59 condados en el noreste de Texas 5 tipos 59 condados por supuesto que terminé obteniendo 26 de esos condados se agenció casi la mitad del trabajo disponible no queda claro si eso es buena noticia o solo más trabajo duro sigue el amigo allá por 1968 Bobby Blunt estaba sin guitarrista me pidió ir de gira con él los niños eran chicos entonces sus hijos tuve que decir que no esa era la época que tenía mi primera banda regular en realidad no monté la banda por mi cuenta había otro tipo en Dallas Charles Ginger que armó su grupo así que teníamos una especie de banda conjunta trabajamos 6 o 7 años en el área de Dallas murió hace pocos años sigue Bob Kirkpatrick toqué en el festival de Newport en 3 ocasiones empezando por 1970 mi hermano en la junta directiva del festival me llevaba todos los años dejaba de lado mis vacaciones para ir y actuar en el show conocí un montón de gente ahí ahí nombres que había oído desde muy joven solía tocar solía tocar con la banda de Maddie Waters para acompañarme en Newport me permitía tocar cada año con su banda Maddie qué tipo que era durante el día cuando no había nada sucediendo realmente en el escenario nos sentábamos afuera se sentaban afuera bajo la sombra de los árboles y dábamos seminarios de guitarra la gente venía alrededor yo enseñaba cambios de acordes y unos pocos yeites todos la pasaban bien lograbamos buena audiencia parecía que todo el mundo tenía una guitarra en esos días a veces yo hacía tantas como 3 clínicas por día en uno de los festivales compartía habitación con mi viejo conocido Bebe King nos quedamos hasta tarde yo haciéndole preguntas hasta que finalmente cayó dormido encima encima le cayó dormido qué tipo hermoso dice Bunker Patrick después de una de esas presentaciones en Newport me contactaron me contactaron lo contactaron de Discos Fallways Folkways Caminos Folklóricos pidieron que hiciera un álbum para ellos lo concreté en 1973 disfruté cada instante del mismo se llamó Sintiendo los Blues la distribución no fuera más grande pero funcionó bastante bien a ver a ver seguimos punto y aparte que dice el amigo después de esa etapa continué trabajando y criando a mis hijos en Dallas estaba el ex Elks Lodge Lodge bolichín significa el bolichín Elks donde ahora es el boulevard Martin Luther King y Atlanta yo tenía un grupito con órgano batería y un tipo que tocaba muchos diferentes cuernos cuernos, horns, saxo, etc. trabajamos ahí 16 años fines de semana hacíamos algunas convenciones Elks anuales y pocas cosas fuera del pueblo disculpen durante el tiempo que trabajé en el bolichín Elks no tuve tiempo de hacerme amigo de otros músicos de la ciudad no tuve tiempo dice oí un montón de nombres de tipos que debería haber conocido pero no, porque estaba preocupado entre el trabajo, la familia y tocar en el bolichín me retiré del gobierno federal en mayo del 86 abandoné la música por un tiempo entonces una amiga abrió un club salón de TV, TV's Lounge TV, T y B Larga hace cuatro años, por 1992 me coaccionó esta señora TV para volver a tocar ella incluso abrió el boliche los miércoles a la noche para que practicáramos desde que volví a eso disfruté cada instante conocí a unos tipos trabajando en lo de TV estaban tocando en otra banda como que se desviaron y los levanté los alistó para su propia banda hacían un buen trabajo y me gustó su sonido mencionaron músicos, nombres de pila, apodos paso directo al final estoy listo para volver al circuito de festivales ahora que los críos están todos grandes y casados tengo dos muchachas y dos muchachos no hay nadie excepto la esposa y yo y ella está lista para echarme de casa se retire en abril de 1996 después de 23 años de trabajar con los federales con los FETS, FETS otra funcionaria estatal llevamos 37 años casados y ella está 100% a mi esquina estoy disponible y amo trabajar así concluye Bob Kirkpatrick con los FETS, FETS, FETS con los FETS, FETS, FETS